bueno este otro vídeo más aquí les voy a enseñar cómo sacar una tira que tenga diferencia miren una cora de floja 16 5 8 en este lado vamos para este lado en este lado tiene 16 un cuarto de 16 5 8 a 16 un cuarto vamos a sacar estas tiras sin chocline con la pura navaja ya la había cortado pero la corte al revés suele pasar suele pasar ahorita vamos a ver si les puedo acomodar un tripodio ahí se ve más o menos entonces como este lado es el del joint aquí va a quedar en 16 un cuarto y allá en 16 5 8 con la pura cinta de la navaja sin usar el chocline tiene 135 ok vamos a ver si quedó que dijimos que 16 un cuarto aquí ahí está y vamos a ver el otro lado de 16 5 8 ahora la vamos a poner para que vean que a ver si quedó a ver no se pienso que por ahí me van a ver ustedes a que no piensen que les hacemos chanchullo ahí para que vean las cosas reales mis amigos no se ocupa la para sacar unas tiras estas tiras cuando todavía no hay churro con churro es una corita de flojo y yo puedo sacar la diferencia con cinta y navaja de hasta 3 pulgadas sin usar el chocline con la pura cinta y la navaja 3 pulgadas y que quede bien en un en unos enteratos en unos ee no se piense ¿qué es? quedó un poquito de la navaja ya ya está suecu está suecu está suecu está suecu bueno y por aquí tenemos unas cajas ya vamos aquí Ya les voy a cortar el video Para que no quede tan largo Ahora si vinieron a limpiarnos el baño Diario está hasta la madre Bueno, así queda Irene Así queda de chingón, mira Quedó un poquito larga, la voy a tener que quitar aquí Que está chueco Aquel frame de ahí atrás, está chueco Pero pues esto es lo que llevamos ahorita Ánimo, ánimo mis amigos Que siga la mata dando parientes Échenle